Nerviosa nos contó antes de salir de este escenario y espera esta noche pasar a la gran final del día 23. Ella desea con esta canción transmitir mucho amor para toda la gente que está aquí presente. El título de la canción, Set Fire to the Rain, del autor Adele. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Alexandra Fernández Cochet. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!